Durante estos días no podemos disfrutar de las sensaciones y estampas propias protagonizadas por pasos, tronos, incienso y mucha expectación en todas las provincias. Pero sí podemos recordarlas y conocer los beneficios saludables que pueden reportar a través de Salud al Día. La Semana Santa de Huelva es una de las más destacadas. Con elegancia, sí. Mucha elegancia para mi Virgen de la Esperanza. Poco a poco, ¿eh? Mi pasión invita un poco por la figura, sobre todo de la Virgen, que me encanta. La Hermandad de la Esperanza es una de las más populares de Huelva. Se trata de una de las confradías con mayor devoción en la capital onubense, sobre todo cuando procesiona por sus calles el miércoles santo. ¡Ay, esperanza, eres la reina! ¡Ay, esperanza, eres la reina de mi hermandad! ¡Ay, esperanza, eres la reina de mi hermandad! Al Santísimo Cristo de la Inspiración y a la Virgen de la Esperanza. Se vive desde lo que es la cuaresma, partiendo del Día del Viernes de Dolores y hoy, Sábado de Pasión, es un día que ya está todo preparado para la Semana Mayor, ¿no? Que así lo vivimos los cofrades, ¿no? Y los no tan cofrades, que al final toda Huelva se vuelca a la calle con su cofradía y con su familia. Un abrazo con un hermano que no coincide en todo el año y donde debajo de los pasos se pelea por la lucha de llegar y de poder con los kilos. Y al final se hace hermandad porque te arrimas al lado, le echas una mano y son momentos que hay que vivirlo para conocerlo de verdad. Dos días antes de la salida de la hermandad de estos costaleros de Huelva, hace su estación de penitencia la hermandad de la amargura de Jaén. El primer de sus pasos está protagonizado por nuestro padre Jesús de la Pasión, mientras le despojan de sus vestiduras. Su salida es uno de los momentos más emotivos cada lunes santo. ¡Venga de frente, valiente! ¡Venga de frente, valiente! Además de sus hermandades, en Jaén podemos dar un paseo por su casco histórico cuando se acaben las medidas por el actual estado de alarma por coronavirus. Desde el mirador del Palacio de Villar, Don Pardo, la panorámica es completa. A los pies del Cerro de Santa Catalina, con calles empinadas de pronunciadas pendientes, se asienta esta localidad andaluza, que fue clave en la historia del Andalus y el Reino de Castilla. Entre los barrios de La Magdalena y San Juan, en este gran edificio señorial de finales del siglo XVI, con 10.000 metros cuadrados, nos apuntamos en sus sótanos a la visita de un espacio saludable, los Baños Árabes. Su construcción data del año 1002 y está catalogada como Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural. De la monumentalidad de Jaén a la de la provincia de Córdoba, en la comarca del Valle del Guadalquivir, nos encontramos con la localidad de Almodóvar del Río. Su castillo es una de las banderas, no solo de la provincia cordobesa, sino también de nuestra comunidad autónoma. Se trata de una fortaleza de origen musulmán con más de 1.300 años de historia. Desde aquí tenéis una vista magnífica hacia la Torre del Homenaje, una torre muy importante en los castillos, una torre albarrana y totalmente original del siglo XIV. De hecho, el escudo que vemos en la entrada es un escudo de Castilla y León, el más antiguo, posiblemente el más antiguo de toda Andalucía. No solo los monumentos brillan en Córdoba, también su Semana Santa. El Lunes Santo podemos disfrutar cada año de una de las hermandades más populares, la Cofradía de la Estrella. Sus más de 2.000 nazarenos recorren la localidad andaluza de camino a la catedral, mientras que sus costaleros realizan un gran esfuerzo físico. Venga, que estamos repartiendo redención por las calles de Córdoba y por todos los pueblos de Andalucía. ¡Valientes! ¡Duro con él! ¡Qué gente más buena! Abel, Alberto y José conocen ese esfuerzo en las calles de la Semana Santa de Huelva. Hace un mes les acompañamos en su visita habitual a Chelo, su fisioterapeuta de confianza, para conocer algunos ejercicios fundamentales para calentar antes de portar sus pasos. Empezaríamos con cervicales, sobre todo, que es una de las zonas más lesivas. Entonces, la postura del cuello sería muy importante como ejercicio, pero también para mantener debajo del paso. Normalmente, la postura que llevamos es esta, entonces sería hacia atrás, metiendo mentón hacia adentro y manteniendo la postura a unos 30 segundos. Con esto trabajamos la musculatura profunda del cuello, la estabilizadora, y evitaríamos una lesión de tanto latigazo cervical o en cualquier zona, en cualquier gesto lesivo. Luego pasaríamos a darle un poquito de movilidad al cuello, sería con rotaciones, muy importante, hombros relajados, que no estemos con los hombros subidos, ¿vale? Voy hacia un lado, mirada en línea y vamos hacia el otro. ¿Vale? Serían unas 10 repeticiones de cada movimiento. A continuación, es importante realizar círculos con los hombros para potenciar su movilidad. También es recomendable hacer flexiones laterales hacia la rodilla, evitando echar el tronco hacia adelante. Son ejercicios que pueden prevenir lesiones en la espalda, como lumbalgias, entre las más frecuentes. Estas recomendaciones también son importantes para los costareros de la Semana Santa de Almería. Una de las hermandades más destacadas es la denominada Cofradía del Prendimiento. Sus tres pasos recorren cada semana de pasión, durante seis horas, las calles de esta localidad andaluza, generando emoción y recogimiento a almerienses y visitantes. Podemos completar nuestra visita a Almería en cualquier época del año, disfrutando de su gastronomía. Por ejemplo, podemos sentarnos en el Paseo Marítimo de Carboneras y degustar una rica tapa de pulpos y caracolas cocidas. También, una ensalada con los mejores ingredientes de la huerta del Levante almeriense. Y una saludable parrillada de gallineta y el denominado gallo pedro, dos de los pescados blancos de roca más sabrosos de la zona. Para completar, no se pierdan la siguiente receta de arroz. Vamos a preparar un arroz aparte con galanes y alioli caseros. Ya que los galanes son un pescado típico de la zona, lo haremos con un arroz aparte. Primero, freímos una añora en aceite de oliva. Una vez que están fritas, las sacamos de ese aceite y las machacamos con el mortero. Después, en ese aceite prepararemos el sofrito a base de pimiento, cebolla, tomate de aquí de Almería, unos ajos, unos pimientos previamente asados, pimentón y patata. Todo eso se moja con el cardo y luego se le añade el pescado, que en este caso serán los galanes. También se puede utilizar, como he dicho, algún pescado de roca para darle más sabor al cardo y a nuestro arroz. Luego también haremos un alioli casero a base de almendra, ajo, yema de huevo, aceite todo bien picado a mano. Un alioli casero como se ha hecho toda la vida aquí en Carbonera y en nuestra Andalucía. Finalmente añadiremos también a nuestro arroz aparte una gamba roja de aquí de Carbonera y nada más. Le esperamos aquí en Carbonera para que puedan degustar este magnífico arroz aparte con galanes. La Semana Santa Andaluza despierta nuestros sentidos y nos da la oportunidad de conocer diferentes tradiciones en distintas provincias. En los próximos días no podremos disfrutarlas en la calle, pero a través de nuestro programa pueden comprobar que es el mejor ejemplo de turismo saludable, aquel que beneficia a nuestro organismo y nos hace disfrutar de las esencias de nuestra tierra.